Precaución en el norte de Europa. El lunes Suecia comenzó a enviar panfletos a sus ciudadanos instándoles a prepararse para la posibilidad de una guerra, mientras que Finlandia lanzó un sitio web que recopila consejos útiles en caso de conflicto. Los dos países abandonaron décadas de no alineamiento militar para unirse a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Desde que estalló ese conflicto, Suecia instó repetidamente a su población a prepararse mental y logísticamente ante la posibilidad de una guerra. Un folleto distribuido por la Agencia Sueca de Contingencias Civiles reúne consejos sobre cómo prepararse para emergencias como guerras, desastres naturales o ciberataques. Se trata de una versión actualizada de un documento que Suecia ha publicado cinco veces desde la Segunda Guerra Mundial. El documento de 32 páginas incluye consejos de preparación, como tener reservas de alimentos no perecederos y almacenar agua. En las próximas dos semanas se enviarán más de cinco millones de folletos a los hogares suecos. Por su parte, Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, lanzó el lunes un sitio web con consejos sobre cómo prepararse para diferentes tipos de crisis. Gracias. 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 Gracias.